Tenemos al doctor enlazado al doctor, ¿tenemos lo del doctor Huerta? Tenemos esa precisión del doctor Huerta que yo quisiera que ustedes escuchen. La conclusión de este reporte es que la señora nunca ha estado embarazada, nunca. Por lo tanto, nunca ha podido dar a luz a un bebé. Por lo tanto, yo creo que es ya conveniente dejarle hablar del bebé porque ese bebé nunca existió, Joana. Ese es el reporte final, que nunca ha estado embarazada. Eso es lo que dice el doctor Huerta, con el que nunca casi algunas cosas no coincido con él, sobre todo en la época de pandemia, pero en este caso, él ha leído el informe, el mismo que hemos visto todos y que los han repartido a todos los canales de televisión, el hospital militar ha emitido el informe, lo que lanza el examen de sangre de HSG, que es la hormona que aumenta durante el embarazo y que comienza a disminuir durante el puerperio, o sea, después de haber dado a luz, pero que quedan en los primeros días por lo menos un volumen de esa hormona. Y en sangre a ella no se le encontró nada, es como si nunca hubiera gestado. Por eso es que este médico dice, ya dejemos de hablar de un bebé, ya dejemos de hablar de que hay un bebé que existe. No hubo embarazo, no hubo gestación, por lo tanto, no hubo bebé. No hubo embarazo, no hubo graso. No hubo embarazo, no hubo embarazo, no hubo barazo, no hubo malo.